Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Dos y cuarenta. A raíz del impacto económico generado por el COVID, Avianca anunció la suspensión y cambio en algunas rutas nacionales e internacionales a partir de hoy. Viviana Villate, ¿cuáles son estas rutas? Ana Milete, televidentes, muy buenas tardes. Pues según Avianca, las rutas que se suspenderán temporalmente son las siguientes. Desde Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Bogotá, Los Ángeles. Desde Ciudad de Panamá a San José de Costa Rica y Bogotá. Desde Bogotá, Curazao, San Juan, Fort Lauderdale, Washington, Los Ángeles, Orlando, La Paz, Virubiru, Asunción, Barcelona y Londres. Así como desde Cali y Medellín a Madrid. Los destinos que ustedes están observando en pantalla en un color diferente, según Avianca, se reactivarían en abril de 2021. Y asimismo también anunció que se lanzarán nuevas rutas nacionales. Estas son las siguientes, Cartagena-Pereira y Santa Marta-Pereira. Estos vuelos conectan a las regiones del país sin escalas en Bogotá. Y una última ruta San Salvador a Ontario en el sur de California en Estados Unidos. Avianca asegura que ante esta nueva realidad a la que se han tenido que enfrentar las aerolíneas en el mundo, pues también se han tenido que reinventar y utilizar otro tipo de herramientas. Ampliaron, de hecho, también la vigencia de la política compra tranquilo, que le va a permitir a las personas que compren tiquetes desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2021 poder cambiar la fecha de sus viajes hasta tres veces hasta el 31 de diciembre. Todo esto sin sufrir ninguna penalidad. Es la información desde el Centro de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Gracias.